Desde muy joven, el señor Antonio Anguiano descubrió su talento nato para plasmar en papel todas sus ideas artísticas, resultando en bellos trazos que formaron las bases para convertirse en el brillante dibujante y caricaturista que es el día de hoy. Desde la primaria de la escuela primaria, puros monitos, casitas, lo que se venía a la mente. Por más de 49 años, este pasatiempos lo ha acompañado en su día a día. Inició con las caricaturas, después se aventuró a incursionar en el mundo del retrato. Con las caricaturas, y luego de la caricatura empecé a hacerlo ya más finamente, el retrato. Por ahí de los años 70s comenzó a retratar turistas y paseantes que caminaban por los portales del Centro Histórico de Morelia. Años más tarde, decidió mudarse a los pasillos de la Plaza de Armas, realizando a la fecha cientos de cuadros. Un retrato a lápiz, aquí me traigo más de unos 25 a 30 minutos viendo a la persona. Y me traen fotos, me traen fotografías y pues ahí las hago con calmita en mis ratitos libres. Las caricaturas son más rápidas. En tan solo 15 minutos, las tiene listas. El señor Antonio realiza envíos a toda la República y a Estados Unidos. Solo debes contactarlo al número de WhatsApp 44 31 87 55 21. Bueno, vengo sábados y domingos. Normalmente vengo de 11 y media hasta como a las 7, 7, 8 de la noche. También puedes visitarlo en su local ubicado en la Avenida Madero Oriente, número 1149, Colonia Centro. Para Meganoticias, Marbeli Garnica. ¡Gracias!